Música 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 Rápido, rápido, la mano a la cabeza, rápido Rápido, al piso, al piso, le estoy diciendo Rápido, al piso Al piso, al piso Música Se les indica de haber asesinado Nueve policías en el estado de Aragua, en Venezuela En Colombia, al parecer, también se encontraba cometiendo diferentes delitos Dentro de ellos, tráfico de estupefacientes y extorsión a diferentes comerciantes A través de esta captura, vamos a un golpe importante A las estructuras dedicadas a la extorsión y al tráfico de estupefacientes en la ciudad de Bogotá Música 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 Música